Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria, después de las 12 del día, vamos hasta la 1 de la tarde, con Marino Millán y todo el grupo de Taquito con Marino. Un verdadero placer estar con ustedes, originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. En ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos con la 105.7 FM, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos a todas las emisoras que están con nosotros. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de MarinoMillán.com.co y al podcast de ColombiaSports.net. Y a quienes nos siguen a través del YouTube. Hoy vamos a compartir con Piolo Millán. Cuando están empatando sobre el minuto 48, Inglaterra y Alemania, un partido con historia. Este fue el partido de la final del año 66. Esa final del año 66, que fue el único título de los ingleses hasta el momento en una Copa del Mundo, lo hicieron precisamente allá, en su país, en su natal, Inglaterra, con la presencia de la reina Isabel y con la presencia de tanta gente. Sir Alf Ramsey era el técnico del equipo inglés. Y este partido fue la final. Inglaterra frente al conjunto de Alemania. Ganó Inglaterra, pero todavía se discute si un balonazo de Hong atravesó o no atravesó la raya de gol. El arquero de Alemania era Tilkowski. La pelota pegó en el horizontal, picó en tierra. Ah, pero Piolo, como no había bar, nos quedamos con la duda. Y esa es una discusión de nunca terminar, pero de nunca terminar. No sé si eso lo someterán o lo podrán someter ahora a estudios a través de la tecnología, para saber si la pelota entró o no entró. Pero esa fue siempre la discusión. Piolo, ¿cómo le va, hombre? ¿Cómo está? Ah, qué mal líder, hombre. Un abrazo y un gusto tener el placer de estar en esta primera hora con usted, aquí en el de Frente a Frente, haciéndole la segunda a Don Marino Millán. Bien, 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 con mucho tema de fútbol. Y es cierto, lo que usted dice, en ese entonces no había bar. De hecho, yo recuerdo jugadas que nos hubiesen llevado a otras instancias, porque la cámara la captó, pero los árbitros del momento no lo captaron y de oficio no se actuó. Por ejemplo, usted recuerda cuando Francia se clasificó, si no estoy mal, era un Mundial con una pelota que devuelve con la mano Thierry Henry, esa pelota la devuelve, iba a salir y la devuelve con la mano, hace un pase, hace un gol y de ahí se da una clasificación para un Mundial de Francia. Entonces, y así, imagínese, la mano de Maradona nunca hubiésemos tenido campeón a Argentina en el 86. Si usted repasa las injusticias, entre comillas, las avivadas, entre comillas, que hubo en el fútbol cuando no se podía actuar de hecho, porque la mano de Maradona fue evidente, la mano de Dios, como la llamó después él, pero esa mano fue la que le dio la clasificación. Es un gol más que se sumaba para el tanteador y con eso ganó 2 por 1 Argentina frente a Inglaterra. Claro, claro que sí. Es un dicho que se vuelve cliché, es un dicho que al final termina siendo realidad, pero líder. Si nosotros hoy nos achicopalamos con Uruguay, entonces no podemos aspirar a ser campeones de nada. Hay que jugarle a Uruguay, hay que jugarle y hay que jugarle de frente. Claro, es un rival difícil, tiene jugadores muy importantes. O sea que Cavani es un tipo bien complicado en el frente de ataque y ni hablar de Luis Suárez, además del temperamento que ellos imprimen en cancha. Pero yo sí pensaría, líder, que Colombia tiene con qué hacerle partido y con qué sacar adelante este resultado. Pues sí, es lo que nos toca, ¿no? Es lo que nos toca. Ahora, eso de escoger rival, fíjese que ayer, al remate del grupo, de ese grupo del grupo A, preparando la transmisión, encontraba que la gran mayoría de los periodistas hablaban precisamente de no tener que enfrentar a Brasil. Que Uruguay no quería enfrentar a Brasil, que Paraguay no quería enfrentar a Brasil, que el tema era no enfrentar a Brasil. ¿Por qué? Porque pues se supone que es el local, se supone que es el que mejor ha jugado y que es el candidato number one a ser campeón de la Copa América. Pero sí, usted tiene razón. Uno tiene que jugar contra todos y contra el que le toque. Ahora, uno tiene derecho a escoger y decir, con este nos podría venir mejor que con este, por ejemplo. Yo había visto Paraguay en los partidos del grupo y había visto un Paraguay que, si bien es cierto, jugaba bien, jugaba bien, era un equipo asequible, muy asequible. Diría yo, Paraguay hace un partido muy bueno contra Chile, le gana 2 a 0, un partido desastroso del equipo chileno. Pero siempre lo vi como más asequible. Y viendo el partido de ayer contra Uruguay, sí que lo pensé. Dije, es mucho más asequible jugar contra Paraguay que contra Uruguay. Porque Uruguay, que viene de menos a más, es un equipo supremamente duro, un equipo supremamente complicado. Ahora, fue el que nos tocó. Y entonces, si ese es el que me toca, pues me toca bailar con ese. Me toca ir a hacer el partido. Ojalá podamos hacer un buen partido el próximo sábado y podamos, pasar, ¿no?, en esta serie. A mí lo que me preocupa de Uruguay es que Uruguay viene de menos a más. Y ayer vi un equipo jugando bastante bien, con algunas modificaciones interesantísimas en cuanto al posicionamiento en campo. La posición de Nico de la Cruz, por ejemplo, no jugando ya tan abierto como Extremo, sino jugando más metido por la mitad. Me impresionó la humildad de Cavani. Porque es que uno es estrella, hermano. Es que Cavani es una estrella. ¡Estrella! No estrellita, estrella del fútbol mundial. Y verlo bajar la pelota, verlo colaborar con los compañeros, verlo meterse al campo, llegar al sector defensivo para defender todo. Eso me llama poderosamente la atención y me parece que es una lección. A tal punto de que ayer en la transmisión acuñé una frase, ¿no? Cavani está jugando para todos. Y no todos, mi querido Piolo, están jugando para Cavani. Sí, es cierto. Y además, no se olvide una cosa. Cuando ya entramos en unas instancias definitivas, estos equipos de jerarquía, de abolengo, ya de raza, como Uruguay, que es de alguna manera la más campeona de este certamen continental, pues digamos que coge fuerza, ¿no? Coge fuerza y siempre es un rival fuerte. Pero yo pienso que Colombia tiene con qué jugarle un buen partido a Uruguay si el planteamiento de Rueda no es defenderse. Si va a ser exactamente lo mismo que hizo contra Brasil, yo creo que nos podría ir igual de mal. Es decir, Colombia tiene que salir a jugarle, a mirarle la cara a Uruguay y a ganarle. Es lo que tiene que hacer. Claro, Colombia tiene una baja sensible que yo se la quiero preguntar, líder, porque hoy, ya cuando sabemos el rival, todos están jugando a hacer su formación. De hecho, Canal Caracol ha sacado una interacción muy chévere con la gente. Me acabo de llegar hace un rato, gracias a Juan Rivera que me lo mandó, que mantiene muy atento de nosotros, para que usted mismo haga su formación y hace su once ideal. Todos vamos a jugar seguramente a eso, pero Colombia tiene una baja importante que es la ausencia de Cuadrado, porque Cuadrado se convirtió... Mire, esto es gracioso. Cuando no estuvo Falcao, la figura fue James. Cuando no estuvo James, ahora la figura nuestra se llama Juan Guillermo Cuadrado, por el momento que pasa en Juventus, por el momento que pasa en la selección Colombia y hoy no lo tendremos para jugar frente a la Uruguay. Y hay que decir, yo creo que Tabárez de alguna manera también respira, porque es que Colombia tiene jugadores muy buenos, pero yo no creo que haya un reemplazante directo de un Cuadrado que le entregue líder lo que le ha entregado a esa selección, por lo menos en esos partidos, tanto de eliminatoria como en esos partidos de Copa América. Entonces, a mí me preocupa quién va a ser el reemplazante de Cuadrado, cuál sería el ideal, el idóneo. Ayer hablábamos nosotros, líder, no sé si usted comparte, tratando de hacer unas modificaciones en la saga defensiva, porque parece que Colombia, aunque se defendió bien contra Brasil como pudo, terminó perdiendo 2x1, ya injusticias o no, que esto, que lo otro ya, eso se puede discutir o no se puede discutir. A mí me parece que, no habiendo más, a uno le tengo que echar mano de Jerry Mina, pero si yo pudiera hacer a un lado el tema de Jerry Mina, veríamos si de pronto daría buen producto o daría buen fruto más bien una pareja de centrales con Óscar Murillo al lado de Avenson Sánchez, a ver si de pronto mejora la seguridad. Usted me dirá, es una locura, porque es que Jerry Mina por su altura, que los uruguayos, que el juego aéreo, una cantidad de cosas, pero pues yo no creo que Óscar Murillo tampoco sepa cabecear y que no sea un jugador tampoco bajo. Si lo vamos a ver, de pronto comparado con Jerry Mina es más bajo, pero cuando yo digo tratar de mejorar es como darle un poco más de seguridad al fondo de Colombia, porque Avenson tampoco pasa por un buen momento y a los dos no los podemos sacar. Entonces yo pensaba de pronto en una dupleta entre Óscar Murillo y meter a Avenson Sánchez haciendo a Medina como lateral derecho, porque ese es un hombre que cumple una función específica y por izquierda haciendo un injerto, sacando a Tesillo y metiendo a Muñoz, que ha jugado por izquierda. Eso sería como un 4 en el fondo que planteábamos ayer, sé que no nos parecía tan disparatado, no sé qué piensa usted líder. Sí, es verdad, es que la pareja de ingleses que tenemos en la Selección Colombia en la parte central está jugando mal, es decir, son muy flojos. Ellos han venido jugando mal en la liga inglesa, por momentos Jerry jugó alguno que otro partido más o menos, pero realmente no brinda la seguridad que uno podría esperar, indudablemente. Yo estoy totalmente identificado en que allí habría que mirar. Es más, yo recuerdo que en la primera convocatoria que hizo Reynaldo, yo hablé de los tres del Genk, de los tres del Genk. Hablé de Muñoz, hablé de Carlos Cuesta y hablé de John Harner Lucumí. ¿Por qué? Porque los tres del Genk hicieron una temporada sensacional. Alguien podrá decir, y no lo voy a discutir, no, pero es que la liga belga, que no sé qué, que no sé cuánto, no lo voy a entrar a discutir. Pero uno no puede siempre jugar, no, que es que éste tiene más experiencia y éste tiene más recorrido. No, lo que hay que mirar son los momentos. ¿En qué momento está? ¿Cómo camina? ¿Cómo está? Para uno poder pensar si lo puede utilizar o no lo puede utilizar. Y si el técnico, Reynaldo Rueda, al final de cuentas los convocó, los convocó no para que se vayan a la tribuna a mirar el partido o a ver pues cómo es que se cuidan en Brasil de la pandemia. No, los tendría que llevar y mirar cómo podríamos hacer alguna modificación. Ahora, quiero decir otra cosa. Este es un Uruguay que aquí viene un tema que me gustó muchísimo anoche. Anoche lo escuché. Anoche en el alargue, los muchachos del alargue entrevistaron a Sergio Marcaria. Y cómo me gustó la nota de Marcaria. Y no solamente cómo me gustó la nota de Marcaria, porque no digo que Marcaria esté de acuerdo conmigo. No, yo estoy de acuerdo con Marcaria. He venido planteando hace mucho rato que uno en el fútbol y en la vida no pueda renunciar a su ADN. Que uno puede, uno puede entregarle otras cosas, en este caso al ADN futbolístico, pero no renunciar al ADN. ¿Por qué? Porque es que el ADN es la característica de uno y la característica de los equipos y la característica del fútbol de los equipos y la sensibilidad que el país entiende con sus equipos. Y recuerdo que alguna vez lo comenté en el tema de Alemania. Oye, estoy viendo jugar Alemania y confirmo que Alemania es un equipo que sí que ha ganado mucho en el toque. Ha ganado mucho en el toque, pero para mí ha perdido en otras cosas, en la combatividad, por ejemplo, y en la verticalidad ha perdido Alemania. Pero bueno, eso lo comenté en ese momento. Ayer escuchando a Sergio Marcaria, digo después de haber comentado el partido de Paraguay, dice Marcaria exactamente eso. Dice, los equipos no pueden perder su característica de fútbol. Y entonces recordé que Paraguay, por ejemplo, ha sido siempre un equipo de lucha, de garra, de fútbol aéreo, de llegada por los extremos, de buenos cabeceadores. Pero resulta que el Paraguay de hoy es un equipo totalmente distinto. Es un equipo que no tiene esa característica. Entonces, por eso llego al punto. Me parece que lo que planteaba Marcaria ayer es eso. Es decir, uno no puede renunciar a lo que es, a lo que siempre ha sido, Piolo. Uno tiene que mejorar. Sí, claro que hay que mejorar. Si a ese fútbol paraguayo usted le mete un poquito de toque, pues está muy bien que le mete un poquito de toque. Pero no quiere decir que por el toque renuncie a lo suyo. Si usted a Alemania le da toque, no puede renunciar a lo que Alemania siempre fue, un equipo combativo. Me parece que en esas cosas hay que respetar lo que se ha sido. Líder, sabe que es un tema muy bacano para tocar porque finalmente, pues, no piensa y son cabezas diferentes, son gustos diferentes. Pero si yo, por ejemplo, me remito a la historia de Colombia y a la historia de Paraguay, deberían cambiar su fútbol. No han ganado nada. Muy poco, líder. Entonces, eso sí me pone a pensar. Yo digo, si vos coges, por ejemplo, a Brasil y le decís que ya no vuelven a tocar la pelota como la tocan, sino que van a jugar fútbol directo a tres toques como fútbol inglés, entonces vos decís, bueno, ahí cambia muchísimo porque es cinco veces campeón del mundo. Pero fue lo que le pasó con Dunga. Claro, y todo lo que tiene. Lo mismo la Argentina. Si voy a decir a la Argentina que no juegue de la forma que juega, sino que tiene que hacer 75 toques antes de llegar al frente, entonces, pues, le cambiás lo que le dio dos títulos del mundo y lo que ha ganado como Copas América. Pero Colombia y Paraguay sí tendrían que explorar otros fútbol. Porque es que yo te digo una cosa, al día de hoy, al día de hoy, ¿quién le ha entregado el fútbol aguerrido a Paraguay? Muy poco. Muy poco. De pronto, por allá, no sé si líder usted me recuerda, o Andrés, que también tiene buena memoria, no sé si fue mundial del 98, un partido digno que hace Paraguay, no sé si es contra Francia, que después termina siendo campeona, partido que creo que queda empatado, yo no sé qué es lo que... Pero un partido donde Paraguay estaban todos colgados debajo del palo. Entonces, eso era lo digno de Paraguay. Pero yo realmente, históricamente, que yo diga, uy, Paraguay hizo esto, no tengo grandes gestos. Tengo, sí, la memoria que usted tiene, que es un fútbol aguerrido, que es un fútbol que lucha, que no se entrega, pero producto de ese fútbol lo han tenido muy poco. Y Colombia también ha tenido poco. Lo de Colombia son partidos... A la gente le molesta esto que yo digo, líder, pero es que es la verdad. Nuestras gestas son tan pequeñas que vamos a recordar por mucho tiempo el gol que le hizo Luis Díaz de Chilena a Brasil. Y eso va a ser algo que cada año lo van a llamar de muchacho así esté retirado al fútbol. Porque nuestras gestas son tan pequeñas, tan pequeñas, que terminan siendo cositas, o partiditos, lo que se recuerda. Entonces yo sí pienso que Colombia, por ahora, sigue en deuda de una búsqueda de un fútbol que le produzca algo, líder. Porque nosotros siempre hemos tenido jugadores con buena técnica. Aquí no ha habido troncos. Las selecciones siempre han tenido, en su momento, jugadores que manejan bien el balón. Pero eso no basta para ser campeón. Para ser campeón necesitas otras cosas, una mentalidad, un objetivo, un plan de trabajo. A mí me parece delicadísimo que Rueda haya ido a probar a la Copa América. Y eso lo dijo él en una rueda, él dijo que eso era experimental. Terrible. Yo lo he planteado aquí, lo planteé desde el comienzo. Dije, si a alguien le sirve la Copa América a rueda. Claro. Porque este va a ser el laboratorio de rueda para ir a conocer los jugadores que tiene. Pero líder, yo le pregunto, nosotros por lo menos aquí, en el Taquito con Marión, desde esta tribuna hemos estado en contra de eso, líder. Colombia tiene que ir a competir para ganar, no para probar. Y usted para ganar tiene que tener un equipo tipo. Colombia si se hubiera quedado con Queiroz tenía que ir a la Copa América a ganar. Por una razón simple, porque Queiroz tenía ya un trabajo largo en la selección. Pero usted no le puede pedir a un técnico que recién llega, por más colombiano que sea, que llega y toma un equipo casi que sin trabajo y lo mete, fue más trabajo virtual que real, y lo mete en los dos partidos de eliminatorio y después lo manda para la Copa América y usted le obliga a que sea campeón de la Copa América. Eso no es justo, eso no podría ser así. Entonces, ¿por qué yo hablé del laboratorio? Porque eso le venía muy bien a él, porque puede reunir el equipo, tener el equipo un mes, mirar los jugadores que le pueden dar o que no le pueden dar. Ah, no, que es que él es colombiano y conoce todos los jugadores. Sí, pero no ha trabajado con ellos en los últimos tiempos, no sabe cómo están llegando. Pero si usted me dice a mí, en el tema de Queiroz, por ejemplo, si Queiroz es el que va a la Copa América, usted me dice, ¿y usted qué espera de Colombia en la Copa América? Yo espero que sea campeón de la Copa América. Pero líder, yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que Reinaldo no conoce cómo juegan a los jugadores de Colombia? ¿Los conozco? Yo los conozco por quién dirigirla. Usted puede conocer cómo es Mao, usted puede conocer cómo es Rentería, usted puede conocer cómo es Pacho Vélez, pero usted no ha trabajado con ellos. Hay que trabajar con ellos para conocerlos realmente, ¿me entiende? Eso es lo que le quiero decir. Reinaldo puede conocer a todos los jugadores de Colombia. De hecho, todos los técnicos conocen a todos los jugadores. Pero una cosa es conocer a los jugadores y otra cosa es trabajar con ellos y saber qué les pueden dar y saber cómo se comportan en ciertas situaciones. Eso es lo que yo planteo de conocer a los jugadores. Pero es que líder, líder, es que a mí lo que me aterra es una cosa. San Paoli coge la selección de Chile, sale campeón, se va y coge el proceso Pizzi y sale campeón. Le queda una base. Le queda una base. Pero es que la base la tenía, la base la dejó, la base la dejó. Peckerman la cogió Queiroz y es la misma base que está cogiendo este señor. Es la misma base. Resulta que, por ejemplo, qué buen ejemplo de ese, qué buena comparación. Usted dice, la base de lo que se hizo en Chile lo hizo Marcelo Bielsa. Es decir, la gran base de la generación dorada de Chile la saca Bielsa. Bielsa se va, se queda a la misma base. ¿Quién llega? San Paoli. San Paoli llega a trabajar con Chile. Creo que llega Borgi primero. Creo que llega Borgi. Borgi primero, no le va tan bien, pero viene luego San Paoli y con esa base salen campeones de Copa América 2015 y salen campeones de Copa América 2016. Se va San Paoli, ¿cierto? Y llega otro y después llega, llega Pizzi y Pizzi también hace, que es el que le corresponde a los Estados Unidos, con esa base de jugadores, trabajando con esa base de jugadores y jugando siempre a lo mismo. Usted decía ahora que nosotros no hemos ganado nada y nadie puede discutir con los números. Nadie puede discutir con la historia. Nosotros realmente no hemos ganado nada. Ganamos una Copa América en el 2001 con todos los dimes y diretes que tuvo la Copa América del 2001. Nosotros hemos hecho clasificaciones a mundiales, sí, pero realmente la única selección que nos pasó a una siguiente serie en un mundial fue la selección del Campeonato Mundial de Brasil. Pero de resto, nosotros hemos ido ahí en la primera fase por X o Y motivo nos han sacado, excepto de la selección del 90 que pasó la primera ronda y nos sacaron en la segunda ronda con el famoso partido de Camerún. ¿Cierto? Eso es. Y entonces, como nosotros siempre hemos estado ahí hace muchos años, usted no había nacido seguramente, hace muchos años queríamos jugar como argentinos. Después, y trajimos técnicos argentinos. Después quisimos jugar como los brasileros. Después quisimos jugar como los europeos y trajimos técnicos yuguelavos. Después quisimos, ¿me entienden? Nosotros vamos cambiando como buscándole una solución y me parece que está bien. Lo que yo digo es que lo que usted siente, en lo que usted es capaz, en lo que usted es bueno, si necesita retoques, hágaselos. Pero usted no puede poner al equipo colombiano a que juegue como juegan en Europa. No lo sentimos de esa manera y creo que ese fue uno de los gravísimos problemas que tuvo Queiroz en el proceso de selección Colombia. Claro, líder, pero mira que el ejemplo en Chile está clarísimo porque teniendo una base que fue la que dejó Bielsa no pudo para nada Borgi. Y date cuenta que no es porque te dejen una base sino por lo que pretendes con esos jugadores. Porque Borgi no es un buen técnico. Porque la base se la dejaron a Borgi y Borgi terminó por... Yo te pregunto ¿qué ha ganado Borgi? No, poco. No es un buen técnico. Es que hay técnicos de técnicos. En esto también es un complemento. A nosotros nos vamos hoy día con Peckerman. No te olvides que Reinaldo fue a inventar allá y es la verdad. Se puso a la cara de jugadores y le tocó llamarlos otra vez y a él tampoco le fue bien en Chile. A él tampoco le fue bien en Chile. y toma la última parte de la generación dorada de Chile. Pues es esta misma líder. Es esta misma que está jugando la Copa América. Es la misma. Tuvimos una generación supremamente buena en los 90. pero supremamente buena. Pero llegó un punto en que se acabó. ¿Y cuándo se acabó? Se acabó en el Mundial del 98. Es que en el Mundial del 98 fue el pibe Valderrama, también fue Faustino Asprilla, fueron todos los que habían sido parte del proceso de los 90. pero llegaron en su curva final, en su curva de declive. ¿Y qué pasó? Pues terminaron. Cuando usted toma la selección chilena del 2015 2016 con esa generación de Vidal, de Bravo, de todos esos muchachos, ¿cierto? Esos muchachos hoy, por ejemplo, han pedido en Chile, ellos pidieron jugar la Copa América porque ellos entienden que en esta Copa América es la última gran oportunidad de volver a ganar algo. si no termina. Claro, líder, pero esta misma Chile que ya está más añeja, que tiene jugadores de los dos campeonatos 2015-2016, esta misma Chile ya complicó a Argentina en Buenos Aires por eliminatoria y ya se enfrentó y volvió a empatar en Copa América. Esta Chile, aunque sea añeja, es una Chile bien complicada y hoy la tiene otro técnico diferente, no es Reinaldo Rueda. Entonces, por eso le digo, no siempre, estos tienen el proceso. ¿Quiere que le diga una cosa? Esta Chile de la Sarte a mí me gusta más que la Chile que yo le vi a Rueda. Claro. Si usted me lo quiere preguntar yo se lo digo de esa manera. Esta se parece más a la campeona. ¿Y sabe por qué? Porque la Sarte le ha dado lo que yo le estoy planteando, le ha dado algunas cositas a ese ADN de ese equipo chileno que él le ha dado, por ejemplo, le ha dado mayor actitud en el campo, le ha dado mayor agresividad, le ha dado más velocidad, pero Vidal no ha renunciado a jugar como él juega, ni Vargas ha renunciado a jugar como Vargas juega. No, a lo que ellos tienen le fue añadiendo cositas, lo que fue faltando y eso se lo ha dado a la Sarte. Que le vaya bien o le vaya mal, que ahora lo eliminen o no lo eliminen en cuartos es otra cosa, pero por cuestión de gusto si usted me pone la selección chilena que yo veía con Reinaldo a la selección chilena que yo veo hoy con la Sarte, me parece más completa esta selección chilena de la Sarte. Perfecto, y siendo los mismos jugadores. Bueno, una pregunta líder, bueno, yo me quiero arriesgar a decir que Chile no va a ser para nada fácil para Brasil y podría inclusive dar el batatazo. Lo que pasa es que si Brasil no sale campeón de esta Copa América, llegarán una cantidad de señalamientos a Tite y a este grupo de jugadores porque digamos que para todos lo tiene servido. Para todos Brasil va a ser la campeona de esta Copa América, todos piensan exactamente igual pero esta Chile me parece que es una selección que complica inclusive le gustan esos partidos difíciles. Ellos tienen supuestamente la sangre en el ojo de lo que pasó en ese partido creo que era por octavo si no me equivoco en el Mundial 2014 cuando se enfrentó Brasil y se enfrentó Chile. Lo ven como la revancha otra vez en cuartos. No sé usted qué piensa si usted ya está viendo a Brasil del otro lado o sencillamente va a ser un partido. Yo te digo líder tengo un presentimiento que puede pasar algo con Chile en este partido frente a Brasil. Es que en el fútbol es muy complicado. Uno diría yo pienso que Brasil va a ser campeón de la Copa América. Es lo que yo creo. Es lo que yo pienso. Es lo que he visto. Me parece que Brasil es el equipo que mejor juega y aparte de ello lo van llevando también al equipo brasileño. También lo van llevando. Entonces me parece que Brasil debe ser el campeón de la Copa América por todos los méritos que tiene, por los jugadores que tiene, por todo, absolutamente por todo. Pero como siempre decimos nosotros y suena como una excusa y suena como abrir la puerta para poderme escapar en el momento tal. Esto es fútbol. Y entonces ayer resulta que ayer el equipo favorito era Francia frente a Suiza. Y el que plazó fue Suiza. El que eliminaron fue a Francia al campeón del mundo. ¿Por qué? Simple y llanamente porque esto es fútbol. Ahora, si a uno lo ponen a escoger, ¿ya? Escoja aquí el equipo francés y escoja aquí el equipo suizo, uno por peso específico se va con Francia. Por los jugadores que tiene Francia. Por el recorrido que tiene Francia. Pero resulta que como esto es fútbol, ya Francia va ganando el partido 3 a 1, permite que se lo empaten 3 a 3 y en los penales lo sacaron. Eso no estaba en la apuesta de nadie. Yo quisiera saber ahora que hablamos de cuotas de las apuestas, ¿cuánta gente ganó plata ayer precisamente con el triunfo o con la eliminación de Francia? La verdad líder lo miraban por encima del hombro a Suiza, es la verdad. Todo el mundo daba por encima a Francia, por todo lo que es Francia y por... Inclusive en un momento del partido cuando se pone 3 por 1 para más de uno pensamos se terminó el partido, se terminó el partido. En el 3 por 1 con el gol de Pogba, todo el mundo dijo no, se terminó esto, además es un tremendo golazo, Pogba lo celebra como agrandado, cruza las manos como mirando el público, ¿sí? Entonces Usain Bolt más o menos cuando ganaba los 100 metros y se ponía las manos acá y miraba todo el resto del público, entonces todos decíamos no, pues ya Francia clasificó y resulta que es que Suiza que entre cosas que entre cosas miraba líder porque uno no vive por allá pero me dio por mirar y resulta que es que Suiza esto es una bobada lo que voy a decir usted lo sabía y todo el mundo pero Suiza creo que es límite con Francia y Suiza y en Suiza hablan francés y hablan francés entonces ese es como nuestra Ecuador o nuestra Venezuela Gol de Inglaterra Gol de Sterling Gol de Inglaterra minuto 74 Gol de Sterling vea pues ahí está el batatazo porque yo le digo una cosa yo estaba apostando por Alemania a muerte y ahí está ganando Inglaterra 1 por 0 entonces Gol de Sterling no, le decía que eso es complicado líder porque uno desde acá lo mira de reojo pero resulta que es que Suiza se juega una final contra Francia porque es que son son países limítrofes es como cuando jugamos con Venezuela cuando jugamos con Ecuador vamos a muerte y resulta que ese partido que ya estaba ganado para muchos 3 por 1 terminó 3 por 3 y en los penaltis termina perdiendo además ¿quién es el que erra? Mbappé ¿quién lo creyera? es la gran pregunta ¿quién creyera que Mbappé iba a errar un penalti en una instancia de estas? ¿sí? y que iba a jugar mal ¿ah? y que iba a jugar mal y que iba a jugar mal claro adicionalmente que iba a jugar mal cosa que a uno lo preocupa ¿por qué me preocupa? porque yo soy de los convencidos que Mbappé ¿no? es uno de los más grandes jugadores que hay hoy por hoy uno de los 2-3 jugadores más grandes que hay hoy por hoy y para muchos es el mejor jugador del mundo pero resulta que en este tipo de partidos es cuando vos tenés que probar finura es cuando vos tenés que aprovechar los momentos y resulta que el partido ayer era para él y lamentablemente hizo un mal partido ah es un ser humano todo el mundo tiene derecho a tener un mal día lo tuvo ayer lamentable claro lo tuvo ayer y no solamente lo tiene ayer sino que tiene la mala fortuna de ser el que desperdicia el último penal claro o el penal pues que le iba a definir la situación y te digo una cosa sabes de quien me dio mucho pesar y mucha lástima de Benzema y te voy a decir porque Benzema hizo todo lo posible para que su equipo clasificara marcó dos goles que más puede marcar dos goles hace Benzema y porque te digo lo de Benzema Benzema vuelve después de tanto tiempo de ese veto tan grande que tuvo en la selección de Francia por lo que todos sabemos con Valvina y llega nuevamente a la selección de Francia marca dos goles este Benzema a diferencia de los otros no ha ganado los otros fueron campeones del mundo este no este tiene la ansiedad además es un tipo ya ha entrado en años no es joven era una Eurocopa para que Francia se quedara con el título y para que él pudiera ser campeón con Francia marca dos goles y después te venía la piedra de Benzema por ejemplo no 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 además Benzema fíjate que Benzema es el único de los inmigrantes lo acabas de decir de los inmigrantes que no es campeón del mundo claro ¿por qué? porque la selección de Francia es una selección de inmigrantes siempre lo fue así yo recuerdo en el año 98 ¿no? que que la selección era una cosa y el país era otra ¿ya? ¿por qué? porque entonces el país se debatía en un tema de xenofobia muy grande pero muy grande pero el país llega y se vuelca a esa selección a una selección llena de inmigrantes porque el fútbol y los resultados positivos son así la gente se volcó con el equipo pero el equipo era un equipo extraño en Francia extraño en la propia Francia y resulta que en ese equipo no estaba Benzema y luego en el segundo título tampoco estaba Benzema siendo una vuelvo a decir una selección de inmigrantes donde el gran capo de los inmigrantes era Zinedine Zidane porque Zinedine Zidane es hijo de inmigrantes de origen argelino entonces Francia ese fenómeno de Francia y su selección sí que sí que fue interesante es más creo entender a ver si alguien nos ayuda creo entender porque yo lo vi en Netflix hay un documental sobre eso sobre lo que fueron los Blue para el pueblo francés con su selección eso fue una cosa realmente impresionante y en eso pues Benzema no había estado y no había estado precisamente por lo que estás diciendo por todo ese problema judicial tan molesto que se presentó tan duro tan grave que se presentó pero que te quiero decir con eso y por qué llegamos ahí porque tú me dices Rafa Brasil con Chile voy con Brasil voy con Brasil ah hermano pero pero hay que dejar una puerta abierta o no sí claro yo estoy de acuerdo es decir si tengo que ir a la lógica a la razón la razón me va a decir Brasil pero como el fútbol no es de lógica el líder hagamos una pausita y ya volvemos para analizar los otros partidos de la Copa América la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente 105.7 la esquina la esquina la esquina con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Aguila Roja! tomémonos un tinto y abrázame que Colombia lo que quiera toma un café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quiere tinto ¡Ay, eh! Baila que baila que me lamento tinto, tinto tomemos café tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja Águila Roja Pasiones Condenadas Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte Pasiones Condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país Pasiones Condenadas La novela del año Credinomina en época de COVID continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman Quiero dar testimonio de Credinomina Soy policía activo Tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en Credinomina me dijeron que sí que no había ningún problema Yo por eso recomiendo a Credinomina Info 882-9242 Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas Propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Fiesta Fiesta Decoración La Hora Loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial Y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque Lo tiene todo Carrera octava Número trece ciento tres Y carrera novena Trece ciento veintiuno Segundo piso Info ocho ochenta y cuatro Trece ochenta y cinco Ocho ochenta y cinco Diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque Escuela de fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros Y aprende jugando Recibimos niños y niñas Desde cinco Hasta los diecisiete años Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar Carrera sesenta y cinco B Con calle quince Info Tres cero cuatro Cinco veintiuno Sesenta y uno Catorce Sao Paulo Cali Formando Campeones Ciento cinco Punto siete La esquina La esquina La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Muy bien, continuamos Estamos frente a frente Hoy con Piolo Millán Acá en la M3 Producciones M3 Estéreo En Colombia Por punto net De la ciento cinco Punto siete FM La esquina Datos Me escribe el ingeniero Mario Villegas Me dice Sí, la película se llama Le Blue Y estaba en Netflix Sí, yo la vi en Netflix Lo recuerdo Y los datos Y los datos que me envía El politólogo Paraguay Francia 1998 Campeonato Mundial Francia ganó Con gol de oro De Laurent Blanc Claro Laurent Blanc Se lo hizo a Chilaver Por eso Líder Por eso citaba A hombres Ratones de biblioteca Como Andrés Castro Yo sé que él llega A esa información Porque yo lo tenía En la mente Ese partido glorioso Que lo llevó A un extratiempo Y gana En esa época Era gol de oro No se cumplían Los treinta minutos Sino que el que Marcaba el gol Chao Y Laurent Blanc Fue justamente El hombre que marcó el gol Pero yo lo recuerdo Porque esa fue La gran gesta De Paraguay Todos colgados Debajo del palo Empatándole a Francia Claro, era una Francia Que terminó siendo campeona Con Zidane Y una cantidad De elementos importantes Pero De Champs Era volante De ese equipo El técnico El actual técnico Claro Pero entonces Esas son las gestas De Paraguay Son muy pocas A través de lo que Ha sido su tradición Futbolística Pero bueno Eso es lo que hay Definitivamente Líder Seguimos analizando Entonces para usted Por ejemplo Digamos que Desde la razón O desde lo que usted cree Brasil clasificará Ante Chile Será Esto ya sería semifinal Usted pone a Brasil Del otro lado Como también le voy a decir algo Sí Porque en esto Uno no se puede acomodar Sino que nosotros Tenemos que Tratar de ser Lo más objetivos posible Yo espero Que Colombia Le gana a Uruguay Eso es lo que yo deseo Es lo que mi corazón Dice Pero mi razón Me indica Que por lo que vi Anoche Uruguay Está jugando Mejor Que nuestra selección Yo le diría una cosa Y esto va a ser más duro Creo que no hay que hacer Un esfuerzo muy grande Para jugar mejor Que Colombia En este momento Si usted analiza Colombia jugó Cuatro partidos Tan solo ganó uno De cuatro partidos Ganó uno Perdió dos Y empató uno Ese es el resultado De Colombia Entonces es más Lo malo Pero bueno Colombia realmente No ha jugado bien Una cosa son los resultados Y otra cosa es que El equipo haya jugado bien Pero tratando de jugar Porque eso es un juego Líder Aquí el que gane Pierde solo de menos Gol de los ingleses Otro Bueno Kane Número nueve Kane Marca el segundo gol 85 minutos Y se va Alemania Y se va Joaquín Lowe De la selección alemana Después de un proceso Realmente largo Interesante Y exitoso De Lowe Se va Lowe De la selección alemana Llega Hansi Flick Pero terminan otros También En la selección alemana Dos por cero Tenaz Y le están diciendo Adiós a Alemania Tenaz el tema Porque mire Por ejemplo yo Tengo un Nosotros tenemos Un programa Cinco de la tarde Donde quien habla Aquí en este momento Es la parte deportiva El resto del programa Es un magazine Y me la jugué a muerte Con Alemania Pensando que tenía El camino expedito A Alemania Para salir campeón Ya que no estaba Portugal Ya que no estaba Francia Todos pensamos Alemania Pues es una potencia En fútbol Y mire Se queda Alemania Ay Dios mío Este fútbol Es una cosa loca Bueno Usted me dice Yo hablo del ADN Es decir No voy a entrar A analizar este partido Que golazo Se me entiende Una muy buena llegada Por izquierda Una pelota de centro Y Kane Llegó ahí Tome Adentro A ver Se me fue la paloma No Estábamos hablando Del tema De que yo Pensaba Que el camino Estaba De alguna manera Planito Para que Alemania Llegara a la final Porque ya no estaba Francia Porque ya no estaba Portugal Equipos fuertes Pero mire Inglaterra Termina eliminando Increíble Ah entonces Ya recordé Lo que iba a decir Alemania Creo que lo alcancé A comentar con Marino Acá Alemania Alemania siempre Fue un equipo Vertical Alemania fue siempre Un equipo vertical Alemania fue un equipo Durísimo en el sector Defensivo Alemania fue un equipo Contundente Para ir a la marca Para ir a conseguir La pelota Los alemanes Esto me lo contó Ah si Si lo hablé Con Marino aquí Esto me lo contó Algún día Lo analicé algún día Con Carlos Eduardo Vargas Los alemanes Entendían que tenían Muy buen fútbol Hasta el punto Que la gente decía Mire usted está viendo Un partido de fútbol De Alemania Usted medio se duerme Y gol de Alemania Es cierto Era Alemania así Pero ese fútbol No vendía Ese fútbol No tenía mercadeo Ese fútbol No tenía marketing Entonces había que darle Eso al fútbol alemán Y entonces Esa fue la razón Por la cual Era el Bayern Llevó a Pep Guardiola El técnico de moda Con el Barcelona Y lo llevó Y comenzó Una metamorfosis En Alemania Bueno El líder se ha ido Aquí estoy viendo el gol Veía el gol En repetición De Harry Kane El que le da Dos por cero A Inglaterra Y yo te digo Muy permisiva La defensa de Alemania Le cabecean en las barbas Al arquero Manuel Neuer Está ganando Dos por cero Inglaterra Frente a Alemania Minuto 87 Esperemos a ver Qué pasa Pero esto para mí Esto para mí es sorpresa Porque es que Inglaterra Sí Todo lo que usted quiera Pero Inglaterra Para mí En orden O en escala O en escala De situaciones A no ser que alguien Me lo compruebe diferente Está por debajo De Alemania Sí Como quiera que Alemania Tiene más títulos del mundo Y el fútbol alemán Siempre nos ha mostrado En muchas situaciones Aunque si nos remitimos Si nos remitimos A las últimas actuaciones De los equipos ingleses En Champions Pues tuvimos una final inglesa Para empezar De Champions Que es lo más selecto Y lo más puro De Europa Y aquí está nuevamente Inglaterra Dando una sorpresa Para mí esto es una sorpresota Se clasifica ya cuartos De final de Champions Perdón De la Europa Y yo te digo Este tema es complejo Complejo Porque yo no pensé Que fuera a perder Alemania De esa manera Dos por cero gana Inglaterra frente a Alemania Minuto ochenta y ocho Yo no creo que vaya Una sorpresa pues Como la de ayer Pues que en dos minutos Hagan dos goles Pero pues esto es fútbol Y uno no sabe Alemania Buscando por todos los medios Viendo como puede De alguna manera Marcar un golcito Para por lo menos Apretar un poco la situación Pero es minuto ochenta y ocho Ya va para el minuto ochenta y nueve Y sigue perdiendo Frente a Inglaterra Dos por cero Bueno Los otros encuentros Que tenemos Le estaba preguntando al líder ¿No? Estamos hablando con el líder Brasil Él lo pone como ganador Yo aquí tengo una incógnita Bien grande Más allá del fútbol de Brasil Que es exquisito Que es espléndido Pero a mí me parece Que la selección chilena Tiene Aparte de tener fútbol Porque tienen fútbol Tienen algo Que a mí me gusta mucho En el fútbol Y es que son muy aguerridos Demasiado aguerridos Y cuando vos tenés equipos Así tan complejos Que te disputan todo Puede pasar cualquier situación En todo caso Yo pongo ahí Mi signo de pregunta No me voy a ir con Chile Tampoco Pero no tengo la claridad Para decir Brasil Así de cabeza Y mucho menos En esta instancia Donde los chilenos Repito Por lo que he venido Escuchando He venido leyendo Toman esto Como la revancha De 2014 Cuando fue eliminada En octavos Por Brasil En este mundial Que tuvimos aquí cerca Territorio brasileño O sea que se repite todo El territorio brasileño Es decir La revancha Después de cuántos años Estamos hablando de 2014 Después de 7 años La revancha Con jugadores Que actúan en su momento Ya más centrados en años Bueno en fin Una cantidad de situaciones Que lo ponen a pensar Mucho a uno El otro partido Paraguay y Perú Hombre que este partido Si que quería hablar con el día Ya que estábamos tocando El tema de que Paraguay De pronto era más benévolo Para Colombia Pero este es un partido Bueno para que Gareca Siga avanzando Yo a Paraguay Lo vi ayer Y yo lo vi bastante Enredado En su fútbol raro En su fútbol Pues Me disculpo Con los paraguayos Fútbol torpe Por el momento Sino un fútbol torpe Un fútbol Sí Que va hacia el frente Aunque han querido cambiar Aquí tuvimos la posibilidad De ver A Cerro Porteño En Copa Libertadores Frente a la América Y vimos que Cerro Porteño Era un equipo atípico A los equipos paraguayos Que le gustaba salir Con la pelota dominada Inclusive aquí tuvimos La entrevista de González Aquino Gerardo González Aquino Y él nos contaba Que el equipo Cerro Porteño Era un equipo Que traicionaba Entre comillas El fútbol paraguayo Porque manejaba bien La pelota desde el piso Porque salía jugando Y eso nos mostró No sé Realmente entre Paraguay Y Perú Que pueda pasar Pero creo que tiene Una posibilidad grande Gareca De reivindicarse Con el pueblo peruano Porque no está bien En la eliminatoria Aunque le haya ganado Ecuador en el último partido Perdió con Colombia Como local Y ahora tiene la posibilidad Pues Perú De avanzar Entonces Paraguay Perú Pensaría uno que Perú tiene la posibilidad Y el partido De Argentina y Ecuador Pues yo si pongo Argentina de cabeza Contra Ecuador Ecuador no viene haciendo Una buena Copa América De hecho no le fue bien En los dos partidos Que tuvo De eliminatoria Perdió con Brasil Y perdió contra Perú De local Y ahora Ha perdido con Colombia Y ha estado enredado En algunos partidos Y lo mejor que hizo Fue empatarle A Brasil En un equipo alterno Un equipo con 10 jugadores Que no habían jugado En su momento Juntos Una cantidad de cosas Y pues yo si me la juego A muerte con que el equipo De Daniel Messi Iba a clasificar No sé líder Usted que piense De esta llave Entre Argentina y Ecuador Y de la llave De Paraguay y Perú La llave de Paraguay y Perú Aunque me quede fuera del aire Cuando estaba hablando Lo de Alemania Paraguay y Perú Yo la veo muy pareja Yo eso lo veo muy pareja A mí me parece que Perú Perú tampoco está haciendo Una buena Copa América Paraguay pierde a Miguel Almirón Jugador importantísimo Para el equipo paraguayo El único jugador De talento Que tiene en la mitad Del campo El equipo de Paraguay El partido de Argentina Con Ecuador Es decir Si la lógica Impera a Argentina Pues Argentina Tiene que ganarle Al equipo ecuatoriano Líder Pero le hago una pregunta Líder Líder Le hago una pregunta Pero no No terminó No terminó Paraguay Perdón Perú no terminó bien La Copa América Esta primera fase Es más Por encima de Colombia Yo creo que Perú Arrancó mal Yo no lo vi Yo no lo vi jugar fútbol a usted Yo no lo vi jugar fútbol a usted Pero Ya me ha dicho que usted jugaba bien Usted Como jugador de fútbol ¿Cree que Perú está jugando bien? Lo que pasa es que Yo sí creo que tuvo un alza A lo que venía mostrando Tal vez Esta Perú No se parece a la Perú Que clasificó al Mundial Con Gareca Digamos si hay algunas diferencias Empezando porque no están tres Que son importantísimos No está el tema De la foca Eso le digo que el partido es muy parejo Sí, sí No, no Pero yo creo que Perú Como llega Es que como Paraguay Estaba en el otro grupo Y vimos el grupo de Colombia Vimos todos los partidos Pero vimos el grupo de Colombia Yo veo que Perú Tuvo un alza futbolística En este En este En este Todos contra todos De estos cinco equipos Que jugaron O sea yo Perú Lo vine a ver De menos a más A no ser que yo me equivoque Yo vi que subió el fútbol de Perú Sin ser el gran fútbol Sin ser el gran fútbol Entonces por eso le pregunto Le digo Yo vi que el equipo de Gareca Ascendió en su fútbol Tanto que lo clasificó De segundo Por encima de Colombia Cuando el equipo estaba enterrado Creo que el equipo Eso le digo Para mí es un partido muy parejo Para mí es un partido parejo Bueno Sinceramente lo digo Partido parejo Se acabó el partido Se acabó el partido Ganó Inglaterra Le ganó a Alemania Y cierra el ciclo Joaquín Lowe En el equipo De Alemania Cierra el ciclo Los ingleses Felices Felices se van Ahora El ciclo de Joaquín Lowe Que tiene un campeonato Del mundo Es decir El campeón En campeonato mundial Del año 2014 En Brasil En Brasil Pero él ya había planteado Que ya no daba más Y creo que termina Una gran generación De futbolistas También allí En el equipo de Alemania Por eso llega Hansi Flick Ahora a tomar El equipo de Alemania Como nace también Fíjate Una nueva generación De futbolistas En Inglaterra Con Southgate Que fue técnico De la selección juvenil Y ha llevado Muchos de estos muchachos Juveniles A la selección inglesa Los ha acomodado Con algunos veteranos Como el tema de Kane Pero indudablemente Que es una nueva selección inglesa Que clasifica en este momento Pues a la siguiente ronda Sacando un coco El coco Del equipo de Alemania Bueno Como decía Claro El partido Perú-Paraguay Lo veo muy parejo Muy parejo Y el tema de Argentina Y Ecuador Bueno Ahí sí Es decir Si la lógica se da Argentina 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 Argentina, ¿no? Oiga Usted tiene dudas O usted tiene dudas No, no, no Yo puse Argentina Cuando estaba Que usted se había caído Un momento Yo puse Argentina No, Argentina No, no No, mire Mis dudas Mis dudas realmente Están en un partido En un partido Yo tengo dudas Que es el partido De Brasil y de Chile Ahí tengo dudas grandes Ahí están mis dudas Yo tengo Yo ahí le pongo La platica A Brasil Usted le pone la platica A Brasil Listo Yo le pongo la platica Yo tengo Yo tengo Yo tengo O sea Esto es un juego de finanzas Yo las dudas Que tengo Mira Yo las dudas Las tengo En Uruguay Colombia Ya Ya Ahí tengo las dudas Pero más por Colombia Porque como lo dije anteriormente Yo veo jugando Yo veo jugando mejor a Uruguay Que a Colombia Yo veo jugando mejor a Uruguay El partido de la noche de Uruguay A mí me encantó Ya Veo mejor a Uruguay Que a Colombia Alguien puede decir Con toda razón Con toda razón Pero Rafa Si jugó mejor Porque solamente marcó un gol Y de penal Es verdad Es verdad Para el fútbol que tuvo Debió marcar más goles Pero lo que es el conjunto El colectivo Más allá del resultado A mí me gustó muchísimo El partido de Uruguay Y lo veo jugando mejor que Colombia Pero ¿Por qué son mis dudas? Porque por el otro lado Va lo que yo quiero ¿Y qué quiero yo? Lo que queremos todos Claro Que Colombia le gane a Uruguay Y pase Yo dentro Repito Esto es como Esto es un juego de adivinanzas Líder Esto son adivinanzas Nada más Yo dentro de mi juego de adivinanzas Yo tengo A Colombia clasificada Es mi juego de adivinanza ¿No? Creo que Colombia tiene fútbol Para ganarle a Uruguay Yo creo que tiene fútbol Para ganar Pues es decir Cuando digo que tiene fútbol Es que tiene con qué hacerle un partido ¿Sí? Como lo vimos frente a Brasil Es que contra Brasil No dábamos nada Y terminó parándose De alguna manera Es decir Así haya sido defendiendo Como sea Pero Colombia empezó ganando Por eso le decía Ojalá no plantee Reinaldo Rueda Del mismo partido Que planteó Frente a Brasil Que consiga un gol Y se tire para atrás ¿Sí? Eso es lo que yo no quiero Entonces Yo pensaría que si Colombia Le juega fútbol A Uruguay Y va y lo busca Yo creería que Puede sacar algo interesante Frente a Colombia No tiene que guardarse Tanto en el último cuarto de cancha Como lo hizo contra Brasil Que es diferente el partido Entonces yo Yo ahí le veo alternativas Es decir Si Colombia sale a atacar Yo creo que Colombia Tiene posibilidad de clasificar Eso es lo que quiero decir Si Colombia sale a mirarlo a la cara Y atacarlo Yo creo que Colombia Tiene posibilidad frente a Uruguay Eso es lo que yo creo Desde ahí Ahora Si me retrocedo ¿Cómo nos serviría a nosotros seguir? Uf ¿Cómo? ¿Cómo nos sirve a nosotros seguir? Porque es que nosotros estamos En un proceso Claro, claro líder Estamos arrancando un proceso Líder ¿Usted no cree que si Colombia Le planta cara a Uruguay Y le juega mano a mano No le gana? Yo creo que Colombia Le puede ganar a Uruguay Ah, sí Jugándole Es que de hecho en Brasil Nosotros le jugamos así A Uruguay Colombia Colombia espera a Uruguay Si Colombia Hace la misma estrategia Hace la misma estrategia Perdóname la palabra Chimba Que planteó frente a Brasil De regalarle el espacio Y la pelota Creo que ahí No vamos a complicar nosotros Colombia tiene que salir A jugarle a Uruguay A jugarle cara a cara Mano a mano A ir y buscarlo Eso es a lo que yo me refiero Ahí de acuerdo Sí A eso es a lo que me refiero Estoy totalmente de acuerdo Sí Colombia no puede esperarlo Estoy totalmente de acuerdo ¿Sabe por qué líder? Porque yo creo que Exceptuando ¿Sabe por qué líder? Yo creo que exceptuando Y sacando a un costado A Brasil y a Argentina El resto Todos somos equipos parejos Todos somos equipos parejos Entonces tenés que ir a jugarle De tú a tú Uruguay es un equipo parejo Igual a Colombia Así Colombia haya perdido acá Porque Colombia perdió Con Uruguay acá No nos olvidemos De eso por eliminatoria Perdió Que eso le dio la salida Al técnico Queiroz Eso está claro Pero Colombia tiene con qué jugarle Colombia tiene con qué jugarle a Uruguay Por eso yo lo veo Desde ese punto de vista El tema de Argentina Lo veo claro El tema de Brasil y Chile Es el tema que yo más veo complicado Para mí Y el tema de Paraguay y Perú Yo me la doy con Perú ¿Sabe líder? Yo me la doy con Perú Perú tiene juego Para ganarle a Paraguay Pero pues esto es un tema de vinanza Mire lo que acaba de pasar Yo me aposté ayer O aposté pues de palabra A que iba con Alemania Alemania acaba de quedar eliminada Así de sencillo Oiga estaba haciendo Antes de irnos líder Porque ya se acerca la hora Estaba mirando los clasificados Entonces está clasificado Italia Estamos hablando de lo que Tiene que ver con la siguiente fase Que es cuarto de final De esta Que le costó mucho ¿No? Que le costó mucho A Italia poder pasar A Italia le costó muchísimo Está Italia Está Suiza Está España Está Inglaterra Está Bélgica Y me falta uno ¿Quién es el que está clasificado? ¿O qué más me falta? Tengo Italia Tengo a Suiza A Suiza Dinamarca 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 Y República Checa Le agradezco Dinamarca Y República Checa Suiza Suiza Pero que todas Juegan bien Bien complejo Es bien fuerte esto Y con estos equipos Te digo que Te digo una cosa Mirando la Eurocopa Uno se da cuenta Que el tema no solamente es de figuras Las figuras seguirán siendo importantes siempre Siempre eran importantes Porque las figuras marcan la diferencia Pero realmente lo que yo he visto en la Eurocopa Es un estupendo trabajo técnico De los técnicos ¿No? Mirar a esos equipos que jugando contra el fondo Montan cinco volantes Montan cuatro Luego como convierten el equipo en cinco defensores Ver cómo salen por los extremos Ver cómo hacen la tienda No, no, no Me parece que tácticamente la Eurocopa Para los que nos gusta el fútbol Nos gusta el fútbol Analizarlo más allá del resultado Esta Eurocopa ha sido realmente una dicha Alegría se suma para algo Sí, algo corto En cuanto con las buenas tardes Claro está Señor Rafael Villegas Y Jorge Andrés Pelo Mellana Toda la audiencia A esta hora Aquí en La franja, ¿no? De frente a frente Dos y cincuenta y nueve Es eso, líder Que el ADN hay que nutrirlo Por ejemplo, hoy A nivel táctico y estrategia El Inglaterra Alemania ha ofrecido Una cantidad De conocimiento De La Autodidáctica Autopedagogía Como quiera Para aprender líder Porque es que eso es lo importante Inglaterra El partido que se ha fajado hoy Con un Southgate Que no viene hace poco Recuerde que Tuvimos a Southgate En el mundial anterior Inglaterra saca Colombia Es decir Un proceso que viene Hace mucho Hombre Combinando muchas cosas Del ADN inglés Que ahora le gusta Tener la pelota Porque antes Inglaterra También era vertical Cierto Que también Por ejemplo En el área Los centros Al área Inglaterra Siempre ha sido Maestral Y que solo ha sido Campeón Creadores del fútbol Pero imagínese Todo esto que Podemos hablar Y contra Alemania De las citas importantes Piolo Un dato de Alemania Inglaterra Solo una vez Le había ganado Inglaterra Alemania En una citas importantes Que fue en 1966 En un partido Trascendental Exacto Pero mire una cosa Pero mire una cosa Que interesante Lo que trae La charla de ADN Es muy importante Lo que trae Lo que trae Alegría Es porque hace un rato Lo decía Ojo porque Hacia la ligera No nos acordamos Que la última final De Champions Es jugada por dos Equipos ingleses Si Eso quiere decir Que el fútbol inglés Viene en un ascenso Bueno En un fútbol Mercantilizado Pero si Por ejemplo En Inglaterra Los que Dos hayan Asistido A esta Champions Ha nutrido mucho Y la presencia De los grandes Entrenadores ¿Cómo líder? Y hubo un tercero En la Europa League Claro En United Claro La llegada De entrenadores Marcelo Bielsa Pone un chico Calvin Phillips Se lo recomiendo Veas el partido Repetido Líder Por favor Que Marcelo Bielsa Que dicen que no Que te Leeds Hace cuánto No le llamaban Un jugador A la selección inglesa Y el otro Era Declan Rice Uno Jugador ahí Que nadie Conoce tampoco De un equipo West Canastonville Alguno de esos dos Si no estoy mal Entonces La presencia De entrenadores De élite También hace subir Líder El rendimiento De jugadores Sí, claro Lo que he visto Lo que a mí me deja La Eurocopa Es que Definitivamente Estamos en una Evolución De la parte Táctica Eso A mí me queda Claro Que es lo que No he visto Por ejemplo En Copa América En Copa América Yo veo que Seguimos jugando Lo mismo Pero en Europa Se está jugando A otra velocidad Con otra intensidad Como voy a utilizar La palabra De alegrías Nutriendo A los equipos Con lo que les hace Falta Y no renunciando En muchas ocasiones A lo que son A mí me ha encantado La Eurocopa Insisto Más allá De los resultados Por el fútbol Que hemos visto Estuvo muy buena Líder esa De la pareja De ingleses Centrales colombianos Sí, sí, sí Es cierto Eso me hizo pensar Mucho Nuestros ingleses Claro Nuestros ingleses Imagínense Mire Líder Rápidamente Por acá nos pregunta Doña Cecilia Doña Cecilia Millán Quien es la hermana De Don Marino Mi tía Cecilia A quien la aprecio mucho Está hasta ahora Con doña Mercedes Escuchándonos En este Frente a Frente Nos pregunta ¿Colombia cuándo juega? Juega este sábado Frente a Uruguay El horario de Colombia Y Uruguay es Cinco de la tarde Cinco de la tarde O sea que yo no creo Que haya aterrizado tu avión Me cayó tomando agua Jorge Andrés Sí, no sé si aterrizaba El avión ya en Miami o no Pero ella viaja El día sábado Creo que viaja a la una No sé si alcance A ver algo del partido Pero el partido Cinco de la tarde Este sábado Para que la gente Se siente a ver Y el partido de fondo Es el de Argentina ¿Ese partido está pactado ¿Para qué? Sí, ocho de la noche Ocho de la noche ¿No? Sí Ocho de la noche Argentina, Ecuador Sí, habrán de taquito Con Marino Seguro Vamos a ver más promenores Pues don líder Hemos llegado al final Muchas gracias Qué bueno, hombre Qué bueno, qué bueno Que hayamos conversado hoy De esta Eurocopa Que me parece que es fundamental Fíjate, se quedaron por fuera ya Portugal Se queda por fuera Francia Se queda por fuera Alemania ¿No? Así que son equipos importantísimos Y clasifican otros Que uno diría No, no estaban para el baile Por ejemplo Dinamarca La clasificación de Dinamarca La clasificación Pero clasificó bien Clasificó goleando Verona Gales también digamos Sí, suave Sí, pero ojo Le metieron cuatro a Rusia ¿No? Le metieron cuatro a Rusia Sí, señor Sí, señor Dinamarca viene creciendo Con esos cuatro Fue que clasificaron Porque ellos habían ¿Qué tal? Ellos comenzaron perdiendo Con Finlandia Sí, claro Con Finlandia Oiga líder ¿No te imaginas? Líder, antes de irse Le pregunto ¿Algún favorito Entre Suecia y Ucrania? Zlatan Se fue líder No, no lo tengo No lo tengo Me parece parejo Ah, parejo Parejo, parejo Sí, se lo digo Porque cualquiera De los dos que entre Sumaría el octavo equipo Pero les pregunto Rápido, rápido Italia Suecia España Inglaterra Bueno, Italia Suiza España Inglaterra Bélgica Dinamarca República Checa Y estos dos mencionados Cualquiera de los dos Hay quien se perfila Para ser campeón Para mí el que mejor Está jugando Que es Italia A pesar de que a Italia Sufrió muchísimo Lo salvó el VAR Lo salvó el VAR Arnaut De Austria Le anularon un gol En fuera de lugar Para eso está Pero sufrió Como nunca ¿Quién ha dado el golpe Más fuerte? Pregunto Suiza No lo piense más Suiza Eliminando a Francia Saca al que tenía Todas las Campeón del mundo Claro Las cánicas Pero Inglaterra No da un golpe fuerte Hoy también de opinión Con Alemania No, hoy no es No, da un golpe de opinión Es que elimina Alemania Claro Estamos en efervescencia Claro Porque es que lo vine Demostrando Pero hoy no Hoy no hubo sorpresa Hoy era un 50-50 Inglaterra viene jugando muy ¿Usted no cree que hubo sorpresa Con Alemania? No, sorpresa ayer Suiza Eso sí es un batacazo Suiza-Francia Eso sí Y además porque como jugó Suiza Como usted dice Sin ningún tipo de temor Valiente Sí Hizo un buen partido Y ojo Mira, hay una frase muy buena Que es de un amigo del ciclismo Con saludo a Marisol Marisol Los ciclistas se quejaron De que las carreteras Esas carreteras De segundo nivel en Francia Son demasiado Por eso Por eso los accidentes de ayer Dicen los ciclistas Pero bueno Iba a decir lo siguiente En relación a eso Hay una frase De un amigo del ciclismo Que se llama César Augusto Tobón Que a mí me encantó siempre Dime a quién le ganaste Y te diré Cuál vale tu vida Sí, estoy de acuerdo A muerte Lo que pasa es que A mi alegría Me le baja caña Es que le acaba de ganar Alemania Cinco veces campeona Del mundo Y no estoy mal Cuatro Cuatro veces Cuatro o cinco Cuatro Alemania Cuatro veces Cuatro veces campeona Del mundo O sea La historia futbolística De Alemania Más allá de que No le entendemos De su idioma De que mantienen De mal genio Pero es una Alemania En declive Acaba el ciclo En dos mil dieciocho Quedó fuera de octavos Fuera de ronda Segunda ronda Lo dijo líder Están buscando a Dieter Flick Porque la época dorada Pasó Porque todo tiene su final Como decía Thor Lavoy Que está cumpliendo Pero yo te digo Manejar Alemania Independientemente De cualquier cosa Es Alemania Pero venía peor Que Inglaterra Por eso no es batacazo ¿Sabes cuál es El chimento Hoy en Francia? ¿Cuál es? Zidane El chimento En Francia Es que Didier de Champs Tendría que dejar El equipo Para que llegue Zinedine Pero es que Estaba cantado Y se meten En la guillotina A un campeón Del mundo De Champs Es que el fútbol Es así Sí claro El fútbol es así Y yo creería Que no hacen mal Tampoco El fútbol es como El fútbol es como El fútbol ¿Cómo? El fútbol es como El fútbol es como El fútbol es como El fútbol es como La filosofía Del mil fútbol El aquí Y el ahora Sí claro Sí claro No pero El tema El tema de Alemania Es porque ya Todos sabemos Que el love no continuaba Y todo esto Pero yo te digo Manejar Alemania Es una delicia Hoy Alemania Tiene unos jugadores Increíbles Todavía los tienes Muy buenos jugadores Muy buenos jugadores El partido hoy estuvo Para los dos realmente Piolo Pickford Le saca a Ula Werner Por ejemplo Actual campeón de Champions Luego también A Havers Acá hay Havers Que también es campeón De Champions El partido hoy estuvo No no es que yo te digo Es que yo te digo Alemania Alemania tiene una banda También Pero lo que pasa es que A mí más allá del fútbol Que pueda desplegar Alemania Yo siempre pienso En Alemania como tal Y el pensamiento de ellos Ustedes se olvidan Cómo celebraron El campeonato Cuando ellos Le ganan La final argentina Y ellos van 990 No no Aquí 2014 En Brasil Acá también En Brasil Que se la gana Se la gana Argentina Y yo nunca me olvidaré De un baile Que hicieron ellos Que decían que los argentinos Caminaban así como jorobados Y que los alemanes Caminaban erguidos Y grandes Ellos siempre se han querido Se han querido la raza superior Ellos siempre han creído Que son diferentes Al resto del mundo Entonces usted ganarle Usted ganarle hoy a Alemania No le está ganando Solamente al fútbol de Alemania Sino a su orgullo Y a una cantidad de cosas Que maneja Alemania Ahí hablas de orgullo Cuando ayer me decías No, no, el orgullo alemán No, no, claro En el fútbol está acuñada La frase líder El fútbol es 11 contra 11 Donde al final gana Sí, pero no Pero a ver Lo que pasa es que Alemania te dejo de último El orgullo De último Porque yo alemania Te hablo del fútbol Yo alemania te dejo De último Hablando de eso Fíjate que estás recordando El partido final Del Campeonato Mundial De Brasil Yo recuerdo Que en el Campeonato Mundial De Brasil Thomas Müller Tiene una salida Una frase Frente a una periodista Colombiana Si no, estoy mal La chica que trabaja Ahora en Caracol Donde le habló De que le importaba Cinco Que no fuera el mejor Jugador del Mundial Porque ellos eran Los campeones del Mundial Hoy recuerdo Hoy lo recordé ¿Sabes cuándo lo recordé? Cuando Thomas Müller Tuvo el empate En el segundo tiempo Frente al equipo De los ingleses Y la desperdición ¡Uf! Este tipo de Este tipo de torneo Este torneo ¿Cierto? No solamente La despedida Apúntalo ahí No solamente La despedida Joaquín Lowe La despedida De otros grandes De Alemania Como Thomas Müller Y Toni Kroos Toni Kroos seguramente Se está despediendo Que le queda un año de fútbol Se fue hace mucho tiempo De la selección de Alemania El capitán 2014 A perlateral Philippe Lamb No se fueron varios Fue capitán Fue insignia de Alemania Salió campeón Y se fue La selección de Alemania Ahora Yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Si vos Yo te digo una cosa Si vos miras Líder Si vos miras Las gestas De clubes Y de selección alemana Pero yo te digo Cuando Alemania Es muy complicado Alemania dio el lujo De venir aquí a Sudamérica A Brasil Y meterle 7 En su casa Tenga A Brasil Y el Bayern Se dio el lujo De meterle 8 A Barcelona Ojo con eso Yo estoy hablando De una historia Del fútbol Yo te hablo De una De último Te pongo el tema De último Te pongo el orgullo De último Te pongo el orgullo Pero yo te digo Para mí ganar Alemania Alemania Esa gente Esa gente Esa gente es diferente Usted puede ser inglés Puede ser portugués El Betún es distinto Yo entiendo eso Y yo te digo Ahí tienes que ganarle Al fútbol de ellos Al planteamiento de ellos Al pensamiento de ellos Es una cantidad de cosas Líder Que para mí Lo que yo digo Es que el batacazo No está Yo te hago esta pregunta Te hago esta pregunta Simplemente como para ratificar Tu teoría ¿Cuántos años vivimos nosotros Del empate Alemania-Colombia Por eso Por eso líder Para otro El empatado Alemania Fue una locura Claro líder Claro que sí Y mire Y mire que nosotros Tenemos el escorpión Contra los ingleses Y tenemos una cantidad De resultados Pero ese empate Contra Alemania Fue una cosa Majestuosa Yo estoy de acuerdo Con su teoría Que hay que ir eliminando Esas gestas pequeñas Pues como Hay que seguir apuntando Con más hambre Que es lo que falta El hambre también Yo te digo El carácter El atrevimiento La valentía De ir por más Que lo ha pasado En el ciclismo Y Marisol Lo ha visto En el último tiempo El ciclismo El día que Colombia Se enfrente con Alemania En una copa del mundo Pero que no sea En una primera ronda Sino que sea En una instancia definitiva En un partido a muerte Y lo elimine Ese día me los tomo Todo líder Me los tomo Absolutamente todos Porque para mí Alemania No es solamente el fútbol Es la raza alemana Es la raza de ellos Usted lleva esto a un duelo étnico Y todo este cuestión cultural Claro Se le mete antropología Hitler fue el único Que le ocurrió Tratar de hacer híbridos Usted se dio cuenta de eso Me estoy metiendo En un tema ya científico Tenemos que hablar De David Harvey Y toda la filosofía Ellos tienen un cuento Bien bravo Y eso es real Yo creo que ganar la Alemania Siempre será Muy satisfactorio Líder Un abrazo Se cuida Muchas gracias Chao Un abrazo a todos La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos